En la disco bailoteo, mezclo con fumeteo, eh-oh Balteo, chaciar tu deseo Bailoteo, mezclo con fumeteo, eh-oh Balteo, chaciar tu deseo Se me cruzó en la vista, bailo, te ando solita A ti, voy yo en la pista, la fui a casar Me la hace que le diga, te ves bonita Y me pone carita de que quiere guayar Se me pega y me guaya su pantalón De rayas, no calde, se da calla pa' bellatear Yo no, pero batalla, matándole la raya Nunca se calla, rompe a vociferas Ella te tiene conmigo, se trata conmigo No le importa un comino que se le tiene el ombligo Nunca se intimido, desde que nos vimos Ambos nos morimos de lo rico que lo hicimos No quiere que me pierda, tampoco que la llame Ay, me enoquece a pa' bellatear Ay, me enoquece a pa' bellatear